Andalucía Andalucía está poblada desde tiempos prehistóricos y todas las civilizaciones han dejado aquí una parte de su historia. Hay vestigios fenicios y romanos, pero es sin duda la huella de la época musulmana la que no tiene parangón en ningún otro país de Europa. Ocho siglos de presencia árabe en Andalucía han dejado monumentos como la Mezquita de Córdoba, que fue la capital del califato y ciudad de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. En Sevilla, la Giralda enseña el poder al mohade. Granada fue el último reino musulmán de la península y la Alhambra y sus jardines la mejor muestra de su esplendor. Lo que ha significado la presencia musulmana en Andalucía puede conocerse mejor a través de las rutas el legado andalusí que recorren los lugares más significativos de esta herencia. De Andalucía, de las costas de Huelva, partieron las naves que dirigidas por Cristóbal Colón llegaron al Nuevo Mundo. El comercio con América proporcionó riquezas con las que se construyeron nuevos y más suntuosos edificios. El Palacio de Carlos V, dentro de la Alhambra o la Catedral de Córdoba, en el interior de la mezquita son el signo de los nuevos tiempos que dejan joyas renacentistas y barrocas como las ciudades de Úbeda y Baeza declaradas Ciudades Patrimonio de la Humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!